La arroladora debe limpiarse todos los días y semanalmente. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal EPP. Guantes de vinilo, botas con suela antideslizante, mandil de lavado, lentes de seguridad, además necesitarás un paño de limpieza de color azul, esponja suave y una cubeta o recipiente rotulado sólo para limpieza. Los insumos químicos que aplicarás son sanitizante clorado SUMA D44, Superfoam. Está prohibido usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1. Desconecta el equipo desde el enchufe y no desde el cable. Salvaguarda el enchufe. Paso 2. Limpia todas las superficies exteriores del equipo, parte frontal y los lados del equipo con un paño azul con concentración Superfoam. Limpia toda la acumulación y suciedad. Luego, pasa un paño azul húmedo con sanitizante SUMA D44. Paso 3. Limpia la bandeja, varillas de seguridad y parte inferior del equipo con un paño azul con concentración Superfoam. Limpia toda la acumulación y suciedad. Luego, pasa un paño azul húmedo con sanitizante SUMA D44.